En el DC Fandom, uno de los trailers más esperados fue el Snyder Cut de la Liga de la Justicia. En este panel, Zack Snyder nos cuenta que esta película llegará en el 2021 a través de HBO Max y que durará 4 horas, divididas en 4 partes. Aquí te dejamos un pequeño avance. Con la ayuda de Noah Centineo, la Roca Dwayne Johnson nos mostró un adelanto animado de Black Adam, en donde se pudo ver que la Sociedad de la Justicia de América se hará presente durante la cinta. Lo importante aquí es saber que la Roca prometió que después de esta cinta, el orden de las películas de DC Comics no será igual. Rocksteady, estudio creador de la saga de Arkham, presentó también el videojuego Suicide Squad Kill the Justice League, en donde el escuadrón tendrá que enfrentarse a una Liga de la Justicia controlada por Brainiac. En el primer adelanto, vemos a Superman siendo el primer blanco de los asesinos. Shazam también tuvo de qué hablar en el DC Fandom. Aunque no hubo trailer, sí pudimos conocer el nombre de la secuela de Shazam llamada Fury of Gods. Y para cerrar con broche de oro, tuvimos el panel de The Batman, dirigido por Matt Reeves, donde nos presentó un avance de la película. Si bien ya teníamos algunas imágenes de Robert Pattinson con su traje de Batman, en este tráiler notamos el tono oscuro que tendrá la película, ya un caballero de la noche bastante vengativo y descontrolado. Lo interesante de esto, es que solo tienen un 25% del rodaje. Y esto fue todo lo que sucedió en el DC Fandom. Una experiencia virtual totalmente diferente. Te habló Ray Cedeño. Continuamos con Más que Cine. Más que Cine.